¡Aña! Y un duelo salvaje advierte, la celta que ando de entrar, en un mundo descomunal, siento mi fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más, me da miedo la dormida, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieres ocultar, que has pasado sin tropezar. Un bolso de papel, no se cuenta el tiempo, o es que acaso hay alguien más aquí. Y creo en los fantasmas, terribles, en un extraño lugar. Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar, me da miedo la dormida, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieres ocultar, que has pasado sin tropezar. Un bolso de papel, no se cuenta quién voy, o es que acaso hay alguien más aquí. Deja que pasemos sin miedo. 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 Deja que pasemos sin miedo.